Alcides Rodríguez espera con ansias el momento en que su hija sea llamada a recibir su título profesional. Mientras tanto, recuerda con orgullo este mismo escenario hace dos años cuando él era el protagonista. Y cómo no, si después de 26 años y de desempeñarse como mecánico, había materializado un sueño y ahora ve el reflejo de su esfuerzo en el diploma de Yoelis. Yoelis Rodríguez, primogénita de Alcides, logró graduarse como profesional en negocios internacionales y piensa que esta victoria es la recompensa a su esfuerzo y el de sus padres, quienes fueron un apoyo fundamental. Me siento muy contenta también y justo estaba recordando de que mi papá ya ayer hace dos años se graduó y nos llena mucho de felicidad. Él está también súper contento, él ha sido, él, mi mamá, mi familia ha sido un pilar fundamental en mí, aquí durante todo mi proceso. La Universidad de Matalena para mí es una institución muy especial. Desde niño, de adolescente, aun cuando estaba en el bayerato, mi sueño era entrar a la Universidad de Matalena. Y yo entré a una universidad con muchas dificultades, con muchas luchas. Y cómo ha surgido y cómo está sobresaliendo, eso me hace sentir especial. Me hace sentir orgulloso de ser egresado a la Universidad de Matalena y ver cómo mi hija hoy, hoy se está graduando. Mayor satisfacción siente esta familia al ver que la joven escaló este peldaño con honores por haber ingeniado junto a su compañero Camilo La Verde una agenda inteligente que apoya el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Esta iniciativa fue su trabajo de grado y es su proyecto de vida en adelante. Trata de una agenda inteligente que se apoya y es física, pero tiene una extensión virtual, una extensión digital. Junto con mi compañero Camilo hemos trabajado muy duro en este proyecto que busca ser de apoyo, de mejorar ese proceso en el que los estudiantes tienen durante toda su carrera, en cuanto a sus estudios, asignaturas. Para Alcides y Yoelis, Uni Magdalena siempre será su casa y el camino de la educación superior aún continúa para esta familia de soñadores, pues próximamente el administrador de empresas verá a otra hija convertida en realizadora de cine y audiovisuales. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.